Buenos días a toda la misión pesera, yo soy Clever, el que subió uno de los videos donde se escucha mencionar que les decimos gatos, la verdad no es para ustedes, eso es entre el plantel interno, fue pieza fundamental ser muy unidos, que la verdad nos llevamos muy bien, de hecho yo soy el que le grito al Chupi allá en México cuando mete el gol, yo soy el que le digo buena gato, o sea básicamente era para nosotros, entendemos que no lo podíamos de haber subido porque se podrían malinterpretar las cosas, como en tal caso, pero pues quiero pedirles una disculpa a toda la afición y quiero que sepan que yo soy también de aquí de Irapuato, o sea ya cuantos años tenemos esperando este anhelado ascenso y más que nada hoy ocupamos de su apoyo porque pues se viene la liga de expansión y pues necesitamos estar más unidos que nunca y de mi parte pues muchas disculpas y la verdad pues apóyanos, que ahorita debemos de estar más unidos por lo que viene y pues en general para todos, pues una disculpa de mi parte y dale carrones, vamos con la liga de expansión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!